León Torostoy, el prisionero del caucaso. 1. Un oficial, de nombre Gilín, estaba destinado en el caucaso. Cierto día recibió una carta de su casa. Su anciana madre le decía, querido hijo, he envejecido mucho últimamente y me gustaría volver a verte antes de morir. Ven para despedirte de mí. Tras mi muerte podrás volver al servicio. Te he buscado una novia. Es una chica buena e inteligente y posee una dote. Si te gusta, puedes casarte con ella y quedarte para siempre aquí. Gilín empezó a pensar, así es, mi madre ya es muy mayor. Tal vez no encuentre otra ocasión para poder verla. Lo mejor es que vaya ahora. Además, si me satisface esa novia que me ha encontrado, me casaré con ella. Fue a ver a su coroner para pedirle un permiso. Se despidió de sus compañeros, invitó a boca a sus soldados y se preparó para partir. En aquellos momentos había una guerra en el caso. No se podía transitar por los caminos, ni de día ni de noche. Apenas un ruso se alejaba de la fortaleza, los tártaros lo mataban o se lo llevaban a las montañas prisionero. Dos veces a la semana, los soldados que ejercían de guía escoltaban a la gente que hacía el trayecto de una fortaleza a otra. Era verano. Por la madrugada se habían reunido algunos carros al abrigo de la fortaleza y se pusieron en camino en cuanto llegaron los soldados. Gilín montaba a caballo y sus cosas iban en uno de los carros que formaban el convoy. Debían recorrer 25 verstas. El convoy avanzaba despacio. Tan pronto se paraban los soldados como se rompía el eje de una de las ruedas o se detenía un caballo y tenían que esperar. Ya era mediodía y el convoy solo había recorrido la mitad del camino. Se levantaban columnas de porvo. Sí, hacía mucho calor y el sol abrazaba. No había lugar donde refugiarse. Atravesaban un camino en la estepa desierta, sin árboles ni arbustos. Gilín se había adelantado y se detuvo para esperar el grueso del convoy. Olló el sonido de la corneta. El convoy se volvía a parar y entonces pensó. Estoy tentando. Estoy tentado de irme solo. Tengo un buen caballo. Si los tártaros me atacaran, podría huir. O tal vez no deba hacerlo. Podría huir. Si los tártaros me atacaran, podría huir. O tal vez no deba hacerlo. Mientras tanto, se le acercó montado en su caballo el oficial Costilín, que llevaba un fusil. Vámonos los dos solos. Gilín, no puedo más. Tengo hambre y hace un calor insoportable. Mi camisa ya está empapada de sudor, dijo. Era un hombre alto, grueso y estaba muy colorado. ¿Está tu fusil cargado? Le preguntó Gilín, tras pensar unos segundos. ¿Sí? Bueno, pues vámonos entonces. Pero no debemos separarnos por ningún motivo. Cabalgaron a lo largo del camino. Mientras atravesaban la estepa, charlaban mirando a ambos lados. Cuando llegaron al extremo, el camino desembocó en un desfiladero. Debemos subir a esa montaña para otear. No vayan a sorprendernos, dijo Gilín. ¿Para qué? Sigamos adelante, les respondió Costilín. Pero su compañero no estuvo de acuerdo. No, espérame aquí. Subiré un momento a otear. Azuzando a su caballo, Gilín se escapó hacia la izquierda de la montaña. El caballo que montaba era de raza. Había pagado cien rublos por él cuando todavía era un potro y él mismo se había encargado de domarlo. Condujo a la cumbre de la montaña a Gilín como si fuese sobre alas. Desde ese punto, Gilín divisó a la distancia de una de siatina a unos treinta tártaros montados a caballo. Volvió grupas, pero los tártaros ya lo habían visto y se lanzaron tras él. Sacando los fusiles de su funda, Gilín llegó hasta el pie de la montaña a galope tendido y le gritó a Costilín. ¡Prepara tu fusil! Mientras tanto, Gilín se dirigió mentalmente a su caballo. Amigo mío, sácame de este aprieto. Si tropiezas, estoy perdido. Si logro llegar hasta donde está Costilín, no me rendiré. Pero en vez de esperar a su compañero, al ver a los tártaros, Costilín emprendió una veloz carrera hacia la fortaleza. Azotaba sin cesar los flancos de su caballo. Tan solo se podía ver la cola de éste, que se agitaba en medio de una nube de polvo. Gilín comprendió que la cosa era seria. Costilín se había llevado el fusil y él no podía defenderse con su sable. Entonces, espoleó el caballo para reunirse con los soldados, pero entonces salieron media docena de tártaros para cortarle el paso. El caballo de Gilín era bueno, pero los de los tártaros aún eran mejores, y además sus jinetes cabalgaban con la intención de rodearlo. Quiso frenar su caballo y volver atrás, pero no le fue posible. Se había desbocado y avanzaba en dirección a los tártaros. Uno de ellos, de barba roja, que montaba sobre un corcel gris, iba hacia él lanzando gritos de guerra, rechinando los dientes y con su fusil en la mano. Conozco bien a este demonio. Si me cogen, me meterán en un calabozo y me azotarán. No debo rendirme con vida, pensó Gilín. No era corpulento, pero sí audaz. Desembainó su sable y fue a caballo en dirección al tártaro de la barba roja. Lo aplastaré bajo los cascos de mi montura, o lo atravesaré con mi sable, pensó. Pero antes de recorrer diez pasos, los tártaros dispararon desde atrás e hirieron a su caballo, que se desplomó de golpe, aplastando una de las piernas de Gilín. Cuando quiso levantarse, dos apestosos tártaros habían llegado ya y, agarrándolo por los brazos, se los torcieron a su espalda. Gilín se soltó, pero de inmediato otros tres, que acababan de descabalgar, se golpearon en la cabeza con la culata de sus fusiles. Cuando quiso levantarse, dos apestosos tártaros habían llegado ya y, agarrándolo por los brazos, se lo torcieron a su espalda. Gilín se soltó, pero de inmediato otros tres, que acababan de descabalgar, le golpearon en la cabeza con la culata de sus fusiles. La vista se le nubló y se mareó. Tras atarle las manos a la espalda, lo arrastraron hasta sus monturas, le quitaron el gorro, las botas, el dinero y el reloj, y le rompieron el uniforme. Gilín giró la cabeza. Su pobre montura se había tendido sobre un costado, tal y como había caído, y agitaba sus patas sin poder incorporarse. De su cabeza, manaba un manantial de sangre que cubrió aquel polvoriento lugar, formando una mancha enorme. Uno de ellos, uno de aquellos tártaros, se acercó al caballo para quitarle la silla. Como seguía pataleando, desenvainó su cuchillo y lo degolló. El caballo emitió un sonido gutural y, tras estremecerse, dejó esta vida. Los tártaros se llevaron la silla y los arreos. El de la barba roja montó. Colocaron a Gilín en la grupa de su montura, atándolo mediante una correa a la cintura de aquel tártaro y emprendieron la marcha hacia las montañas. Gilín iba sentado detrás del tártaro, y cada vez que daban un tumbo, restregaba su rostro contra su apestosa espalda. Lo único que era capaz de ver era aquella espalda robusta, el cuello surcado por las venas y la nuca afeitada de aquel jinete. Gilín tenía una herida en la cabeza y la sangre coagulada en la frente, pero le resultaba imposible colocarse en una postura más cómoda y no podía secarse la sangre. Tenía tan fuertemente atados los brazos a la espalda que hasta las clavículas le dolían. Cabalgaron mucho tiempo hasta llegar a las montañas. Vadiaron un río, desembocaron en un camino y se internaron en un desfiladero. Gilín hubiese deseado ver el camino que seguían, pero tenía los ojos llenos de sangre y no podía volver la cabeza. Comenzaba a hacerse de noche. Vadiaron un río más y emprendieron el ascenso hacia una pedregosa montaña. Se percibía un olor a humo y se escucharon ladridos. Tiempo después llegaron a una aldea y los tártaros se apearon de los caballos. Un grupo de niños rodeó a Gilín y, mientras lanzaban alegres gritos, comenzaron a arrojarle piedras. Uno de los tártaros disorbió a la chiquillería y, tras bajar a Gilín del caballo, llamó a uno de los sirvientes. Se trataba de un nogay. Poseía unos pómulos salientes y una camisa destrozada que dejaba su pecho al descubierto. El tártaro pronunció unas palabras y, poco después, el sirviente trajo unos grilletes. Tras desatar a Gilín le ajustaron los grilletes y se lo llevaron a una cuadra, donde lo metieron a la fuerza y lo encerraron con llave. Gilín cayó sobre un montón de estiércol. Permaneció durante un rato en la misma postura en que cayó y, luego, a tientas, buscó en medio de la oscuridad un lugar más blando para atenderse. 2. Se pasó casi toda la noche sin pegar ojo. Las noches eran cortas en esa época. Cuando advirtió a través de una rendija que empezaba a amanecer, se levantó y, tras agrandarla un poco, empezó a mirar al exterior. Por aquella rendija pudo ver el camino que descendía desde la montaña. A su derecha había una chocita tártara y dos árboles junto a ella. En el umbral estaba echado un perro negro y una cabra deambulaba alrededor de sus cabritillos. Una joven tártara vestida con una blusa de color, pantalones y botas, llevaba sobre su cabeza, cubierta con un pañuelo, un cántaro metálico repleto de agua. Se mecía mientras andaba y, de vez en cuando, se inclinaba hacia un chiquillo con la cabeza rapada, vestido solo con una camisita, al que llevaba cogido de la mano. La chica entró en la choza y, al poco tiempo, de allí salió el tártaro de la barba roja del día anterior con un blusón de seda. Un puñal de plata en el cinturón y unas babuchas en sus pies desnudos. Se cubría con un gorro alto de piel de cordero negro y echado hacia atrás. Se desperezó acariciándose la barba. Tras un ratito dijo unas palabras al sirviente que allí se encontraba y se fue. Luego, dos chicos montados a caballo fueron hacia el abrevadero. Sus caballos tenían los hocicos mojados. Varios chiquillos con las cabezas rapadas y que solo vestían con una camisita se agruparon junto a la cuadra entreteniéndose mientras metían unas ramitas secas por la rendija. Gilín les gritó. Asustado, los chicos se echaron a correr mientras chillaban y Gilín no pudo ver más que sus desnudas piernecitas. Gilín estaba sediento y sentía la garganta totalmente reseca. Si al menos alguien viniese a verme, se dijo. De repente, oyó como abrían la puerta de la cuadra. Era el tártaro de la barba roja, acompañado de otro algo más bajito, moreno, de ojos radiante negros, buen color y una pequeña barba. Su sonriente rostro emanaba alegría. Iba vestido mejor que su compañero. Llevaba un blusón de seda azul con bordados un enorme puñal de plata al cinto y cazaba unas babuchas de piel rojiza bordadas en plata. Solo ellas llevaba otra... Sobre ellas llevaba otras babuchas de una piel más gruesa. Iba cubierto con un gorro alto de piel de cordero blanca. Al entrar al tártaro de la barba roja, dijo unas palabras como regañando. Se apoyó en el quicio de la puerta y, mientras jugaba con el puñal, lanzó de reojo a Gilín una mirada del ojo. Mientras el moreno, un hombre de rápidos y toscos movimientos que parecían andar sobre unos resortes, se acercó a Gilín y, de cuclilla, le dio unas palmaditas en el hombro, dejando sus dientes al descubierto. Empezó a balbucear algo en su idioma. Guiñaba los ojos, chascaba su lengua y repetía. —Ruso bueno, ruso bueno. Gilín no le entendió. —Beber, beber, dadme agua, dijo. —Ruso bueno, repitió el tártaro mientras reía y continuó luego hablando en su propia lengua. Gilín hizo unas señas con los labios y las manos para pedir algo de beber. El tártaro moreno lo comprendió, se puso a reír y asomándose a la puerta, gritó. —¡Dina! Acudió corriendo una chica delgada de unos 13 años, muy parecida al tártaro moreno. Parecía su hija. Tenía también los ojos negros y radiantes y era muy guapa. Llevaba una blusa azul y suelta de anchas mangas con unos lazos rojos en el escote, las bocamangas y el bajo, y el bajo, pantalones y sobre las babuchas, otras babuchas más de tacón alto. En el cuello llevaba un collar de monedas rusas. Estaba descubierta y del extremo de una negra trenza le colgaba una cinta con plaquitas metálicas y un rublo de plata. El tártaro pronunció unas palabras y la chica salió corriendo para regresar con una jarra metálica. Se la ofreció a Gilín y se sentó en cuclillas, tan encorvadas que sus hombros quedaron por debajo de sus rodillas. Observó a Gilín mientras debía como si estuviese contemplando a una fiera. Cuando Gilín le devolvió la jarrita, la chica saltó hacia atrás como si fuera una cabra montesa. Hasta su padre se echó a reír. Después dijo algo y la muchacha se marchó con la jarra. Volvió tras un rato con un pan sin levadura en una tablilla rodeada y se sentó en cuclillas a mirar a Gilín, igual que había hecho antes. Al cabo de un rato se fueron los tártaros cerrando la puerta con llave. Poco después llegó el criado y le dijo a Gilín, ¡Aida! ¡Aida! ¡Amo a Aida! Él tampoco sabía hablar ruso. Gilín entendió que lo invitaba a ir a algún sitio. Siguió al sirviente, cojeaba por los grilletes. Al salir pudo ver una aldea tártara de unas diez casas y una mezquita con su alminar. En la entrada de una de las casas había tres caballos encillados que unos chicos sujetaban por las bridas. El tártaro moreno salió a la puerta de la casa e hizo señas para que condujesen allí a Gilín. Sin parar de reír y hablar en su idioma, volvió a entrar. El sirviente llevó a Gilín al interior de la casa. Estaba muy bien acondicionado con las paredes, muy lisas, recubiertas de arcilla. En la del fondo había unos cojines multicolores y en las de los lados colgaban tapices valiosos, fusiles, pistolas y sables en vainas de planta sobre ellos. Una de las paredes tenía una estufa muy bajita a ras de suelo que estaba tan liso como como una era. En el rincón del fondo había unas alfombras de fieltro y sobre ellas tapices y cojines. Allí reclinándose en unos cojines estaban sentados varios tártaros que calzaban babuchas. Eran el moreno, el de la barba roja y otros tres invitados más. Ante sí tenían una tablita redonda llena de tortas, un tazón con mantequilla derretida y una jarra de cerveza tártara. Comían con las manos por las que la grasa les chorreaba. El tártaro moreno se puso en pie de un salto y ordenó que se sentaran a un lado, que se sentara a un lado Agilín en el suelo raso, no en la alfombra. Volvió a su sitio y continuó obsequiando a sus invitados con tortas y cervezas. Después, después de ordenar a Agilín que se sentara, el sirviente se sacudió las babuchas, las colocó al lado de otras que estaban junto a la puerta y sobre su asiento en la alfombra de fieltro cerca de su mano. Se le caía la baba mientras lo veía comer. Cuando terminaron, entró una mujer con una blusa igual que la de la muchacha, pantalones y un pañuelo en la cabeza. Se llevó el tazón y las tortas para traer una cubeta y una jarra de cuello estrecho llena de agua. Los tártaros se lavaron las manos, se pusieron en cuclillas y leyeron unas plegarias. Después conversaron en su lengua y al final uno de los invitados, se volvió hacia Agilín y en ruso le dijo, casi Mohamed, dijo el de la barba roja, te ha hecho prisionero y te ha entregado a Abdur Murad, señalando al moreno, y este último ahora, y este último ahora es tu dueño. Agilín guardó silencio. Abdur Murad se echó a reír y señalando a Agilín, le repitió, soldado ruso, ruso bueno. Abdur miró, Abdur Murad, te ordena que escribas una carta a tu hogar para que envíen el dinero del rescate. En cuanto lo recibamos, te pondré en libertad, dijo un intérprete. ¿Cuánto dinero? preguntó Agilín tras reflexionar unos segundos. Los tártaros hablaron entre sí y el intérprete tradujo, tres mil monedas. No puedo pagar tal cantidad, dijo Agilín. Abdur Murad se llevó de un salto, se levantó de un salto y entre gestos dijo Agilín unas palabras figurándose que las entendía. El intérprete tradujo. ¿Qué cantidad puedes ofrecer? 500 rublos, contestó Agilín tras pensárselo. Los tártaros comenzaron a hablar a toda prisa, todo a la vez, dirigiéndose al de la barba roja. Abdur gritaba tan excitado que salpicó con saliva a su interlocutor. Este frunció sus cejas y chasqueó la lengua. El amo asegura que 500 rublos no son suficientes, explicó el intérprete cuando todos hubieron callado. Acaba de pagar 200 por ti. Te han entregado como parte de una deuda. No te pondrá en libertad por menos de tres mil rublos. Si te niegas a escribir esa carta, te encerrarán y te azotarán. Si me dejo intimidar ante ellos, la cosa empeorará, pensó Agilín. Pensó Agilín y poniéndose de un salto en pie. Proclamó, dile a ese perro que si me quiere asustar, no escribiré a mi casa, ni le daré un solo cópex. No os he tenido nunca y no pienso hacerlo ahora. ¡Perros! Cuando el intérprete tradujo aquello, los tártaros comenzaron a hablar a todos a la vez. Tras una larga discusión, el tártaro moreno se acercó a Agilín y le dijo, ¡Ruso diguir! ¡Ruso diguir! Esa palabra significa valiente en tártaro. El tártaro moreno se volvió a echar reír y dijo unas palabras en su lengua que el intérprete tradujo. ¡Que sean mil rublos! No pienso dar más de quinientos y si me matáis, os quedaréis sin nada, respondió Agilín, manteniéndose firme. Los tártaros platicaron entre sí y mandaron después al sirviente a alguna parte. Mientras esperaban, dirigían mirada a la puerta o a Agilín. El sirviente regresó, seguido de un tipo alto y grueso que iba descalzo y vestido con harapos. Llevaba también grilletes. Agilín dejó escapar un... Al reconocer a Costlin, también había sido capturado. Colocaron a ambos prisioneros juntos y permanecieron mirándolos en silencio. Agilín contó lo que le había pasado. Costlin dijo que su caballo se negó a seguir avanzando, que el fusil se le había encasquillado y que Agdur lo había hecho prisionero. Este se puso en pie y dijo algo mientras señalaba a Costlin. El intérprete explicó que ambos pertenecían ahora al mismo dueño y que el primero le diera el dinero del rescate obtendría antes su libertad. Tú tienes más... Tú tienes mal genio. Por el contrario, tu compañero está tranquilo y ya ha escrito una carta a su casa para que le manden cinco mil monedas. Ahora le daremos buenos alimentos y lo trataremos bien. Mi compañero puede hacer lo que le venga en gana. Puede que sea rico. Yo no, respondió Agilín. Mantendré mi palabra. Podéis matarme si queréis, aunque no sacaréis con ello ningún provecho. No pienso pedir más de quinientos... No pienso pedir más de quinientos rublos. Todos se mantuvieron callados por un rato. De repente, Abdur cogió un pequeño cofre y, sacando de él una pluma, un trozo de papel y un frasquito de tinta, dijo a Agilín una palmada en el hombro y le hizo señas para que escribiera. Aceptaba sus quinientos rublos. Dile que nos dé buena comida, que nos vista y nos carce como es Menestel, que nos permita estar juntos para que estemos más a gusto. Le dijo el intérprete a Agilín. Dile que nos dé buena comida, que nos vista y nos carce como es Menestel, que nos permita estar juntos para que estemos más a gusto y que nos quite estos grilletes, le dijo al intérprete Agilín. Tras pronunciar estas palabras, se quedó mirando al amo y se puso a reír. Este también rió, escuchó al intérprete y respondió, Les proporcionaré las mejores ropas y unas buenas botas, como si fueran a contra el matrimonio. Los alimentaré como a príncipes. Pueden vivir juntos en la cuadra si quieren, pero no les podemos quitar esos grilletes porque entonces se escaparían. Se los quitaremos de noche. Y acercándose a Agilín, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo, Sí, si tú bueno, yo también bueno. Si tú bueno, yo bueno también. Agilín escribió la carta, pero puso mal las señas para que no llegara a su destino. Me escaparé, pensaba. Llevaron a la cuadra a los prisioneros, les pusieron hojas de maíz seca, le dieron agua en una jarra, pan, dos chaquetas y dos pares de botas usadas. Sin duda se las habían quitado a soldados muertos. De noche les quitaron los grilletes y cerraron con llave la puerta de la cuadra. 3. Agilín y su acompañante vivieron así durante un mes. El amo no paraba de reírse. Tú bueno, Iván. Yo, Abdur bueno. Los alimentaba tan solo con pan de harina de mijo, sin levadura, cocido como si fueran tortas y, en ocasiones, con la masa sin cocer. Costilín volvió a escribir a su casa. Esperaba con gran impaciencia recibir el dinero y se encontraba muy triste. Se pasaba el día entero sentado en la cuadra contando el tiempo que faltaba para recibir la contestación o, a veces, dormía. Por el contrario, Agilín sabía que su carta nunca llegaría y no volvió a escribir. ¿De dónde sacaría mi madre tanto dinero para poder rescatarme? Vive tan solo con lo que yo le mando. Para reunir 500 rublos se arruinaría hasta el fin de su existencia. Me lograré escapar con la ayuda de Dios, se decía. Y tan solo podía pensar en la forma de huir. Paseaba silbando por la aldea o permanecía sentado en cualquier rincón. Hacía labores manuales, moldeaba muñecos de barro y trenzaba cestos de mimbre. Era un maestro en cualquier clase de tarea manual. En cierta ocasión hizo un muñeco vestido con un blusón tártaro y lo colocó en el tejado de la cuadra. Cuando las mujeres iban por agua, la hijita del amo, que se llamaba Dinca, lo vio y llamó a sus amigas. Todas dejaron sus jarras en el suelo y contemplaron riendo el muñeco. Agilín lo bajó del tejado y se lo ofreció. No se atrevieron a cogerlo, pese a que continuaban riendo. Agilín entonces lo dejó allí y se volvió a la cuadra para esperar a ver qué sucedía. Dinca se acercó, miró a su alrededor y, tras agarrar el muñeco, se echó a correr. A la mañana siguiente, Agilín pudo ver cómo Dinca salía de su casa con el muñeco en los brazos. Estaba adornado con cintas rojas y le estaba cantando una nana mientras lo mecía como a una criatura. La madre salió poco después, la riñó y, quitándole el muñeco, lo hizo trizas y la mandó al trabajo. Agilín confeccionó otro muñeco, aún mejor, para entregárselo a Dinca. En cierta ocasión, ella le llevó una jarrita que dejó en el suelo. Se sentó después a su lado y, entre risas, miró a Agilín señalando la jarrita. ¿Por qué se reirá de esa manera? Se preguntaba Agilín. Cogió la jarra y se puso a beber pensando que era agua, como de costumbre, pero Dinca le había traído leche. Está muy buena, le dijo tras bebérsela. La muchacha se puso muy contenta y, poniéndose de un salto de pie, comenzó a palmear. Bueno, Iván. Bueno, dijo. Le quito a Agilín la jarra de las manos y salió corriendo. Le quitó a Agilín. Bueno, Iván. Bueno, le dijo. Le quitó a Agilín la jarra de las manos y salió corriendo. Desde aquel día, Dinca le traía a diario una jarrita de leche a escondidas. Los tártaros suelen elaborar un queso de leche de cabra que secan sobre los tejados de la casa. La niña cogió la costumbre de llevarle también a Agilín un queso de esos de vez en cuando. Una vez en que el amo acababa de degollar un cordero, Dinca ocultó un trocito en una de sus mangas y se lo entregó al prisionero. Tenía la costumbre de dejarle las cosas que se le traía, que le traía y ponerse después a correr de inmediato. Un día se produjo una fuerte tormenta y durante una hora llovió a cántaros. Los riachuelos se desbordaron. En los vados del agua subió más de dos metros y las corrientes arrastró piedras enormes. Los arroyos discurrían por todas partes. Los truenos retumbaban entre los montes. Tras amainar. Tras amainar la tormenta por la aldea quedaron varios arroyos. Después de insistir mucho, Agilín consiguió que su amo le proporcionase un cuchillo. Construyó un mecanismo con unas tablitas, con un eje y una rueda y con unos trocitos de tela que le había proporcionado las niñas. Logró vestir a dos muñecos, hombre y mujer, que aseguró a ambos lados de la rueda. Puso el mecanismo en un arroyo. La corriente provocó el giro de la rueda, con lo que los muñecos comenzaron a dar asaltos. Toda la aldea fue a contemplar niños, mujeres y hasta hombres. Todos chascaban sus lenguas y decían, ¡menudo ruso! ¡menudo ruso! Abdur poseía un reloj estropeado. Llamó a Agilín y, tras mostrárselo, chascó su lengua. ¡Déjamelo! ¡Puedo arreglarlo! Dijo Agilín. Cogió el reloj, lo desmontó con el cuchillo y, tras repararlo, se lo devolvió al tártaro. Andaba igual que antes. Abdur, loco de alegría, le regaló a Agilín una vieja y destrozada casaca. Agilín la aceptó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al menos, se taparía con ella por las noches. Desde aquel momento, Agilín se hizo fama de buen artesano. Empezaron a llegar gentes de aldeas cercanas, trayéndole pistolas, fusiles y relojes para que los arreglara. El amo le proporcionó todo tipo de herramientas. Cierto día, el tártaro cayó enfermo y llamaron a Agilín para que lo curara. No tenía ni la más remota idea de lo que debía hacer. Lo examinó y se dijo, puede que se cure solo. Regresó a la cuadra y cogió algo de agua mezclada con arena. Así, en presencia de los tártaros, pronunció unas palabras ante la jarra de agua para entregársela a Abdur y que bebiera. Por fortuna para él, Abdur se curó. Agilín comenzaba a entender la lengua tártara. Algunos se fueron acostumbrando a él. Cuando era necesario, solían gritar, ¡Iván! ¡Iván! Pero otros lo miraban de reojo como si fuera una fiera. Al tártaro de la barba roja no le gustaba Agilín. Frunció el seño en cuanto se lo encontraba. Fruncía el seño en cuanto se lo encontraba y se volvía la mirada o lo llevaba de insultos o lo llenaba de insultos. Había un viejecito que vivía al pie de la montaña y solía visitar la aldea. Agilín tan solo lo veía cuando iba a rezar a la mezquita. Era bajito de estatura y llevaba una toalla en forma de turbante sobre su gorro. Poseía una barba y bigotes blancos y cortos como el plumón, latez de color ladrillo y surcada por las arrugas, la nariz ganchuda como la de un buitre, unos ojos grises con expresión cruel y la boca desdentada que dejaba asomar dos cormillos. Andaba apoyado en un bastón y miraba a su alrededor como si fuera un lobo. En cuanto venía Agilín, comenzaba a lanzar gruñidos y le volvía la mirada. En una ocasión, Agilín se encaminó al pie de la montaña para ver dónde vivía el viejo. Al final de un sendero vio un jardín cercado con una tapia llena de cerezos y melocotoneros y en medio de todos ellos una chocita con el tejado plano. Agilín se acercó y observó unas colmenas de paja a cuyo alrededor revoloteaban y zumbaban enjambres de abejas. El viejo se encontraba de rodilla ante una de las cormenas mientras se subía a la tapia para poder ver mejor. Agilín hizo ruido con sus grilletes. El viejo se percató lanzando un grito. Sacó la pistola que llevaba en el cinto y disparó a quemarropa. Agilín tan solo pudo ocultarse detrás de una de las piedras. El viejo fue a dar las quejas al amo de Agilín. Agilín lo llamó y le preguntó sonriendo, ¿para qué fuiste a casa del viejo? No quería, no quería hacer daño alguno, solo quería ver cómo vivía. El amo tradujo al viejo las palabras de Agilín y éste, en colerizado, dijo algo, dejando ver sus colmillos. Agilín no lo comprendió todo, pero pudo deducir que exigía que Arthur matara a los rusos en lugar de tenerlos en la aldea. Cuando el viejo se fue, Agilín le preguntó al amo quién era aquel hijo sujeto. Se trata de un hombre importante, exclamó el amo. Fue el primer diguit del lugar. Ha matado a muchos rusos. En su época fue muy rico. Tuvo tres mujeres y ocho hijos. Todavía todos vivían en la misma aldea. Llegaron los rusos, destruyeron su aldea y mataron a siete de sus ocho hijos. El que sobrevivió se entregó a los rusos y el viejo hizo lo mismo. Vivió entre ellos tres meses y cuando encontró a su hijo, lo mató y consiguió huir. Y consiguió huir. Desde entonces no ha vuelto a pelear y ha marchado a orar a la meca. Por eso lleva el turbante. No le gustan los rusos. Me ha exigido que te mate, pero no puedo hacerlo porque ya he pagado dinero por ti y además porque te tengo afecto. No soy capaz de matarte y ni siquiera te proporcionaría la libertad si no hubiese si no hubiese empeñado mi palabra en hacerlo. Concluyó riendo. Después añadió en ruso. Tú, Iván, bueno. Y yo, Abdur, también bueno. Cuatro. Gilín vivió de esa manera durante un mes. De día paseaba por la aldea o hacía labores manuales, pero en cuanto llegaba la noche y se recogían los aldeanos, se ponía a cavar un agujero en la cuadra. Le costaba mucho esfuerzo hacerlo porque estaba lleno de piedras que debía cortar con una sierra. Al final consiguió hacer un agujero debajo del muro lo suficientemente grande para poder salir por él. Necesito examinar muy bien el lugar para ver la dirección que debo tomar porque no me la dirán ninguno ningún tártaro. Pensó. Para hacerlo, eligió un día en que el amo había salido de viaje. Tras comer, salió de la aldea con la intención de subir a una montaña y desde su cumbre quería observar los alrededores, pero el amo al marcharse había dado la orden a su hijo de que siguiera a Gilín sin perderlo de vista un solo segundo. El chico corrió tras Gilín y le gritó. No te vayas. Papá me ha ordenado que no salgas de aquí. Si no me obedeces, llamaré a los de la aldea. No pienso ir muy lejos. Tan solo pretendo subir a esa montaña para buscar una hierba que necesito para poder curar a los enfermos. Ven conmigo. No podré escaparme con los grilletes. Mañana te construiré un arco y unas flechas. Terminó Gilín. El chico aceptó y se marcharon juntos. Parecía a simple vista que la montaña estaba cerca, pero no fue fácil llegar a ella con los grilletes puesto. Gilín anduvo largo tiempo y apenas pudo llegar a la cumbre. Se sentó y empezó a estudiar el lugar. Hacia el sur, más allá de la cuadra, se divisaba un barranco donde pastaba una manada de caballos y, aún más allá, otra aldea. Al otro lado de la aldea se elevaba una montaña muy escarpada y, poco después, otra más. Entre las dos montañas se extendía un bosque y, a lo lejos, una cadena de montañas, más elevada a medida que se alejaban, a medida que se alejaban, cubiertas todas de una nieve blanca como el azúcar. Entre todas las montañas nevadas sobresalía una. Por oriente y occidente también se divisaban montes y, por todos lados, columnas de humo sobrevinientes de las aldeas localizadas en los valles. Toda esa región debe ser de su propiedad, pensó Gilín, y empezó a observar la parte de los rusos. Había un riachuelo al pie de la montaña y una aldea toda rodeada de huertos. En las orillas del río, las mujeres, que semejaban muñecos, que semejaban muñecos por la distancia, lavaban la ropa. Entre las dos últimas montañas discurría un valle en el que se distinguía, muy lejos, una columna de humo. Para poder orientarse, Gilín intentó recordar el sitio por el que salía el sol y donde se ponía mientras vivía en la fortaleza. Y le pareció que la fortaleza estaba en aquel valle. Tenía que dirigirse hacia aquellas dos montañas. El sol comenzaba a declinar. Las montañas cubiertas de la blanca nieve se tiñeron de rojo. Los montes ya oscuros se ensombrecieron todavía más. El valle sobre el que se levantaba la columna de humo y aquel en el que debía estar la fortaleza rusa se iluminaron con los rayos del sol poniente. Gilín observó atentamente y divisó unas humaredas, lo cual confirmó sus suposiciones. Se hacía tarde. Se oyó la llamada del muecín. Los rebaños empezaron a recogerse y se oía mugir a las vacas por todas partes. El chico insistió en que debían volver, pero Gilín no quería irse de allí. Al regresar, Gilín pensó, ahora que ya conozco los alrededores, llegó el momento de escaparme. Estaba dispuesto a la fuga esa misma noche. Era una noche muy oscura, sin luna. Por desgracia, al anochecer volvieron los tártaros. Habitualmente volvían con ganado y muy contentos, pero en esta ocasión no habían capturado animal alguno y, en cambio, soportaban un cadáver atado a una de las sillas. Era el hermano del tártaro, de la barba roja. Todos estaban muy excitados y se juntaron para enterrar el cadáver. Gilín salió para poder ver lo que hacían. Envolvieron al fallecido en un lienzo blanco y lo condujeron al extremo de la aldea, depositándolo en la hierba, al pie de unos plátanos. Llegó el muecín. Los viejos se reunieron, se colocaron unas toallas sobre sus gorros a manera de turbante y, tras descalzarse, se sentaron ante el cadáver en cuclillas. Hermoecín estaba al frente de todos ellos. Tras él había tres viejos conturbantes y después un grupo de tártaros. Todos estuvieron en silencio, con la cabeza inclinadas durante un largo rato. De repente, Hermoecín levantó la cabeza para decir, ¡Alá! Tras pronunciar esta palabra, bajó la cabeza y todos se sumieron otra vez en un profundo silencio, mientras permanecían inmóviles. Hermoecín volvió a levantar la cabeza y dijo, ¡Alá! Todos repitieron, ¡Alá! Y guardaron silencio de nuevo. Los tártaros estaban tan inmóviles como el cadáver. Tan solo se oía el rumor de las hojas que agitaba el viento. Después Hermoecín recitó una plegaria y todos se pusieron en pie. Levantaron el cadáver y se lo llevaron. Llegaron a un lugar donde había una fosa acabada, como si fuera un subterráneo. Cogieron por debajo de los brazos el cadáver. Lo bajaron poco a poco a la fosa, donde lo colocaron sentado cruzándole las manos sobre el vientre. Un sirviente llevó cañas, cañas verde, para tapar la fosa con ellas, cubriéndola de tierra y colocando una piedra en la cabecera de la tumba. Tras apisonar bien la tierra, se sentaron todos ante la tumba y permanecieron en silencio durante mucho tiempo. ¡Alá! 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 exclamaron por fin mientras se levantaban. El tártaro de la barba roja repartió dinero entre los ancianos y tras coger un látigo, se dio tres latigazos en la frente y se marchó a su casa. A la mañana siguiente, Kilín observó cómo el tártaro de la barba roja se marchaba con una yegua y seguido de otros tres tártaros. Nada más salir de la aldea, el de la barba roja se quitó el casacón, se remangó la camisa dejando sus robustos brazos al aire y sacó un cuchillo que afiló en una piedra de amolar. Los tártaros levantaron la cabeza a la yegua, el de la barba roja la degolló y tras echarle al suelo, comenzaron a degollarla y descuartizarla. Acudieron las mujeres y las niñas para lavar los intestinos y el vientre del animal. Después se llevaron la yegua y ya descuartizada a la choza del tártaro de la barba roja, donde se reunieron todos los habitantes de la aldea para poder honrar la memoria del difunto. Comieron la carne de la yegua y bebieron cerveza durante tres días. Ningún tártaro salió de la casa. Al cuarto día, Killing observó que se disponían a salir a la hora de comer. Encillaron sus caballos y una vez que todos ya estuvieron vestidos, unos diez hombres, incluyendo al de la barba roja, emprendieron la marcha. El único que se quedó en la aldea fue Abdur. La luna estaba en cuarto creciente y las noches continuaban siendo oscuras. Necesito huir hoy, pensó Jin. Se lo dijo a su compañero, pero este tuvo miedo. ¿Cómo podremos huir si no conocemos el camino? Lo conozco. Además, no lograremos llegar en una noche. Si no llegamos, acamparemos en el bosque. He reunido unos cuantos panes. ¿Qué lograrás quedándote? Si te mandan el dinero, perfecto. Pero, ¿y si no lo pueden reunir? Los tártaros están rabiosos porque los rusos han matado a uno de ellos. Se están poniendo de acuerdo entre todos para matarnos. Tras reflexionar unos instantes, Kostilin aceptó. Vayámonos. Cinco. Killing se introdujo en el agujero y cavando lo ensanchó un poco más para que Kostilin pudiera pasar. Luego, se sentaron a esperar a que los habitantes de la aldea se fueran a dormir. En cuanto reinó el silencio, Killing salió a la calle atravesando el subterráneo. Ven ahora, susurró. Al meterse en el túnel, Kostilin se tropezó con una piedra e hizo algo de ruido. El amo tenía un perro que vigilaba a los prisioneros. Se llamaba Uliashín y era bastante fiero. Killing se había preparado de darle, se había preocupado de darle comida antes. Al oír el ruido, avanzó hacia la cuadra ladrando enseguida, seguido por otros perros. Killing lanzó un leve sonido y le arrojó un pedazo de pan, movió el rabo y dejó de ladrar en cuanto lo reconoció. El amo oyó como ladraba el perro y le gritó desde su choza. ¡Calla, Uliashín! ¡Calla! Mientras tanto, Killing le rascaba detrás de la oreja. El can se cayó y mientras se frotaba contra la pared de Killing, siguió meneando el rabo. Mientras tanto, Killing le rascaba detrás de la oreja. El can se cayó y mientras se frotaba contra la pared de Killing, siguió meneando el rabo. Ambos amigos permanecieron sentados detrás de la cuadra. Durante un rato se hizo el silencio. Solo se oían los validos de los carneros y los arroyos al discurrir entre las piedras. Era una noche oscura. En los más altos del firmamento se veían las estrellas. Por encima de la montaña remontaba una luna nueva, rojiza con los cuernos hacia arriba. Los valles se encontraban cubiertos de una niebla tan blanca como la leche pura. ¡Bien, amigo! ¡Aida! ¡Bien, amigo! ¡Aida! Dijo Killing a su compañero mientras se levantaba. Nada más alejarse unos pasos, oyeron al muecín que invocaba a Alá desde el alminar. Aquello quería decir que los tártaros se encaminaban a la mezquita. Ambos compañeros se sentaron otra vez cultos al pie de un muro. Permanecieron allí un buen rato esperando a que la gente pasara el silencio. Permanecieron allí un buen rato esperando a que la gente pasara. El silencio volvió a reinar otra vez. ¡Bien! ¡Que Dios nos acompañe! ¡Exclamó Killing! Se persignaron y después emprendieron el camino. Atravesaron un corral para poder llegar al río. Lo badearon y continuaron valle adentro. La niebla era densa y permanecía muy baja. El cielo estaba encapotado de estrellas. Hing se guiaba por ellas para tomar la dirección adecuada. Hacía fresquito. Era fácil caminar y lo único negativo era sus incómodas botas, ya desgastadas. Hing se descalzó, se deshizo de las botas y prosiguió el camino. Saltaba de piedra en piedra sin dejar de observar las estrellas. Anda más despacio. Estas malditas botas me están detrozando los pies. Entonces, quítatela. Caminarás más cómodo. Kostilín comenzó a caminar descalzo, pero fue aún peor. Se lastimó los pies con las piedras y continuó quedándose atrás. Si te lastima los pies, se te curarán. En cambio, si nos alcanzaran, nos matarán, dijo Kostilín. Kostilín no respondió y siguió adelante con muy mal humor. Avanzaron mucho tiempo por el valle. De repente, oyeron unos ladridos a su diestra. Kostilín se detuvo, miró a su alrededor y se subió a un alto, ayudándose con las manos. ¡Oh! ¡Nos hemos equivocado! ¡Hemos girado demasiado a la derecha! ¡Aquí hay una aldea enemiga! ¡La he podido ver desde allá arriba! ¡Debemos retroceder a la izquierda, hasta aquel monte! ¡Allí debe de haber un bosque! ¡Espera un poco para que pueda recuperar el aliento! ¡Tengo ensangrentados los pies! Contestó Kostilín. ¡Se te curarán! ¡Salta con agilidad! ¡Así, mira! Y Gilín echó a correr a su izquierda en dirección al monte. Kostilín se quedó atrás y comenzó a quejarse. Gilín le alentaba mientras seguía avanzando. Ya en la cumbre del monte confirmaron que, en efecto, había un bosque. Entrando en aquella espesura, se desgarraron la ropa hasta que, al final, encontraron un pequeño sendero y lo siguieron. De pronto, escucharon los ruidos de los cascos de un caballo. Se detuvieron a escucharlo. El ruido cesó. En cuanto intentaron comprender la marcha, lo volvieron a oír. Se pararon por segunda vez y el ruido cesó otra vez. Entonces, Gilín se acercó al camino con mucha cautela y pudo distinguir un bulto que se parecía a un caballo y, montado sobre él, una extraña figura que no parecía la de un hombre, oyó como resoplaba. ¡Qué cosa tan rara! Se dijo y emitió un sirvido muy leve. La figura se abalanzó bosque adentro, como un huracán, destrozando a su paso las ramas. Kostilín se desplomó aterrorizado. —¡Es un siervo! —exclamó Gilín, entre risa. —¿No oyes cómo destroza las ramas con sus cuernos? —¡No astutamente nos asustamos de él y él de nosotros! Respondieron, reemprendieron el camino. Ya comenzaba a aclarear. Amanecería muy pronto, pero desconocían si caminaban por el buen camino. Gilín se figuraba que los tártaros lo habían traído por allí y que faltaban unas diez berstas para llegar hasta los suyos. Pero no tenía ningún indicio para asegurárselo y, además, no podía orientarse de noche. Llegaron así a un prado. —Puedes hacer lo que quieras, pero yo no sigo. Mis pies se niegan —dijo Kostilín sentándose. Gilín intentó convencerlo. —¡No! ¡Nunca llegaría! ¡No puedo seguir caminando! —Entonces me iré solo. —¡Adiós! —exclamó Gilín, enfadado y lleno de reproches a su amigo. —Este se levantó y lo siguió. Recorrieron cuatro berstas más. La niebla ahora era más densa. Ya no se podía distinguir nada y apenas se podían ver las estrellas en el cielo. De repente, oyeron los cascos de un caballo que se le aproximaba. Se oía el golpear de las herraduras contra las piedras. Gilín se tiró boca abajo para escuchar la vibración de la tierra. En efecto, un jinete se nos acerca. Abandonaron el camino y esperaron escondidos tras unos arbustos. Luego Gilín se deslizó hasta el camino y pudo ver a un tártaro a caballo que seguía a una vaca que tenía delante. Mascullaba algo a media voz. Cuando pasó de largo, Gilín regresó junto a su compañero. —Bueno, ya ha pasado. Gracias a Dios. Levántate y marchémonos. Costilín lo intentó, pero se desplomó. —¡No puedo! ¡Te juro que no puedo! —¡No me quedan fuerzas! Aquel hombre, tan corpulento, se encontraba completamente desfallecido, cubierto de sudor y con los pies llenos de llagas. Gilín intentó incorporarlo. —¡Me haces daños! —gritó Gilín. —¡Me haces daños! —gritó Costilín. Gilín se quedó petrificado. —¡No grites más! ¡El tártaro está cerca y puede oírte! Mientras decía aquello, pensaba que estaba realmente extenuado. —¿Qué puedo hacer con él? —¡No puedo abandonar a un compañero! —¡Levántate y monte en mi espalda! —¡Te llevaré si no puedes andar! Cargó a Costilín a la espalda, lo agarró por las piernas y salió al camino. —¡Pero no me ahogues, por Dios! ¡No me aprietes tanto el cuello con las manos! ¡Sujétate a mis hombros! La carga de Gilín era demasiado pesada y también él tenía ensangrentados los pies. De vez en cuando se agachaba y acomodaba a Costilín para que se mantuviera a mayor altura sobre la espalda. Y después continuaba delante. Parece ser que el tártaro había oído cómo gritaba Costilín, porque Gilín de repente oyó que alguien cabalgaba tras ellos, lanzando gritos en tártaro. Se ocultaron entre los arbustos. El tártaro disparó, errando el tiro. Entonces gritó y volvió a alejarse. —¡Estamos perdidos! —exclamó Gilín. —Ese perro llamará y reunirá a los tártaros para que salgan a perseguirnos. Si no somos capaces de avanzar tres vertas más, estaremos perdidos. Y al mismo tiempo pensó, ¿para qué demonio habré cargado con este soquete? Si estuviera solo, habría llegado hace mucho a mi destino. —¡Márchate tú solo! —No es justo que muera por mi culpa —dijo Costilín. —No, no me voy. No puedo abandonar a un compañero. Cargó otra vez a Costilín a la espalda y recorrió otra versta más. Avanzaba por el bosque sin poder ver una salida. La niebla comenzó a disiparse y unas pequeñas nubes cubrieron el suelo. Las estrellas ya no podían ver que Gilín se encontraba extenuado. Llegó hasta un arroyo que estaba rodeado de piedras. Se detuvo y dejó a Costilín. —Un momento, voy a descansar un poco y a beber algo de agua. Luego comeremos un poco de pan. Ya debemos estar cerca. Pero apenas se inclinó para beber, oyeron como unos caballos galoparon a sus espaldas. Corrieron de nuevo hacia la derecha y se ocultaron entre los matorrales. Oyeron las voces de los tártaros que se habían detenido junto al arroyo. Tras hablar un rato, soltaron a los perros. Ambos compañeros oyeron unos crujidos entre la maleza. Un perro que Gilín no conocía iba directamente hacia ellos. Se detuvo y comenzó a ladrar. Entonces, unos tártaros desconocidos penetraron en la espesura. Y agarrando a los furtivos, los ataron y los subieron a sus caballos. Tras recorrer unas tres vertas, Abdur le salió al encuentro acompañado de otros dos tártaros. Habló un instante con los que habían capturado a sus prisioneros. Mandó que los pusieran sobre sus monturas y regresaron así a la aldea. Abdur ya no reía como antes y no intercambió una sola palabra con sus dos compañeros. Llegaron de madrugada a la aldea y dejaron a los prisioneros sentados en la calle. Los chiquillos empezaron a armar un gran arboroto. Tirándoles piedras y golpeándolos con sus látigos. Los tártaros se reunieron formando un círculo. También acudió el viejo que habitaba al pie de la montaña. Comenzaron a deliberar. Gilín se dio cuenta enseguida de que estaban decidiendo qué harían con él y su compañero. Unos decían que era necesario llevarlo más lejos para internarlos en la montaña. Pero el viejo exclamó. Hay que matarlos a todos. He pagado un dinero por ellos y debo cobrar el rescate. Le replicó Abdur. No te van a pagar nada y solo te supondrán disgustos. Además, es un pecado alimentar a los rusos. Hay que matarlos y asunto concluido. Pero, insistió el anciano, cuando se dispersaron los tártaros, el amo se acercó a Gilín y le dijo, Si no recibo el importe del rescate antes de quince días, os azotaré. Y si se te ocurre intentar volver a huir, te mataré como si fueras un perro. Escribe una carta, pero escribe cómo es debido. Cómo es debido. Le trajeron papel y ambos compañeros escribieron sus cartas. Les pusieron los grilletes y se los llevaron más allá de la mezquita. Allí había un hoyo de casi cuatro metros de profundidad. Metieron a los dos amigos dentro de aquel foso. La existencia de los dos prisioneros se volvió muy penosa desde ese momento. Ni les quitaron los grilletes ni les dejaron salir a la luz del día. Les arrojaban la masa sin cocer, como a los perros, y le bajaban jarras de agua. En su interior, el ambiente era pestilente, asfixiante y húmedo en extremo. Costilín se puso enfermo. No paraba de quejarse y se quedaba dormido a ratos. Gilín también se desanimó. Pensando, Gilín también se desanimó. Percatándose de que su situación era más grave y no era capaz de salir de ella. Comenzó a cavar un túnel para huir. Pero como no tenía dónde arrojar la tierra, el amo se percató y lo amenazó con matarlo. Cierto día, Gilín estaba en el foso sentado de cuclilla, pensando con tristeza en la vida en libertad. Cuando de repente cayeron sobre sus rodillas dos tortas y algunas cervezas. Miró hacia arriba y vio a Dinca. Tras mirarlo un ratito, la chica se echó a reír y se marchó corriendo. Quizá ella me ayude, se dijo Gilín. Limpió una superficie en el suelo. Cogió algo de arcilla y modeló unos muñecos, caballos y perros. Cuando llegue Dinca, se los echaré, pensó. Pero al día siguiente Dinca no fue. En su lugar, Gilín oyó el ruido de los cascos de unos caballos. Los tártaros se habían reunido junto a la mezquita y discutían entre gritos. Discutían acerca de los rusos. Gilín reconoció la voz del viejo. No pudo percatarse bien de lo que hablaban. Y se figuró que los rusos habían llegado cerca. Que los tártaros temían que entraran en la aldea. Y que no sabían qué hacer con los prisioneros. Después de discutir un rato, se dispersaron. De repente, Gilín oyó un ruido en la misma boca del hoyo. Vio a Dinca sentada en cuclilla, con la cabeza metida entre las rodillas. Y tan inclinada que su collar se balanceaba sobre el hoyo. Sus ojos brillaban como luceros. Sacó de su manga dos quesitos que arrojó a Gilín. ¿Por qué no viniste en tanto tiempo? Le preguntó el prisionero tras recoger los quesos. Te echo de menos. Te echo unos. ¿Por qué no viniste en tanto tiempo? Le preguntó el prisionero tras coger los quesos. Te echo unos juguetes. Toma aquí. Toma. Aquí están. Añadió, arrojándole las figuras de barro de una en una. No los quiero. Exclamó Dinca, dándose la vuelta sin mirar los juguetes. Permaneció sentada en silencio unos segundos. Y luego dijo. Iván, quiere matarte. Al pronunciar estas palabras, se llevó las manos al cuello. ¿Quién quiere matarme? Mi padre. Se lo han ordenado los ancianos. Me das lástima. Si es verdad que tienes lástima de mí, tráeme un palo muy largo. La niña sacudió la cabeza para decir que no podía hacerlo. Gilín cruzó sus manos en actitud de súplica. Dinca, por favor. Dinca, tráeme el palo. No, no puedo. No puedo. Me verían. Todos están en casa. Dinca se marchó. Una vez anochecido, Gilín se preguntó qué iba a pasar y miraba hacia arriba sin cesar. El cielo estaba lleno de estrellas, pero aún no había salido la luna. Se oyó la voz del muecín y todo quedó en silencio. Gilín comenzó a adormilarse y se dijo, le dará miedo traerme el palo. De pronto le cayeron unos trocitos de barro en la cabeza. Miró hacia arriba y vio como alguien introducía una pértiga en el agujero. Embarcado por una inmensa alegría, la agarró y tiró de ella. Era una pértiga resistente. Gilín la había visto ya sobre el tejado de la choza de su amo. Era una pértiga resistente. Gilín la había visto ya sobre el tejado de la choza de su amo. Miró hacia arriba. Las estrellas brillaban en el firmamento y en la boca de agujero. Los ojos de Dinca brillaron como si fuese un gato. Inclinándose hacia el borde murmuró. ¡Iván! ¡Iván! Y agitó sus manos delante del rostro para indicarle que hablara más bajo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Le preguntó Gilín. Todos se han marchado. Tan solo quedan dos hombres en la aldea. Vamos, Costilín. Intentemos huir por última vez. Te llevaré a cuesta. Dijo Gilín. Pero su amigo no quiso ni hablar de ello. No, parece ser que no estoy predestinado a salir de aquí. ¿Dónde quieres que vayas si no tengo fuerzas ni para moverme? Contestó Costilín. Pues entonces, adiós. No me detén. No me tengas rencor. Se despidieron con un beso. Gilín cogió la pérdiga. Pidió a Dinca que la sujetase bien y comenzó a trepar por ella. Se cayó dos veces a causa de los grilletes que tanto le molestaban. Costilín le ayudó desde abajo y, al final, consiguió llegar a la boca del foso. Dinca tiró de él con todas sus fuerzas, cogiéndole del cuello de la camisa y corriendo de alegría. Dinca, Dinca, lleva esa pérdiga a su sitio. Si la echaran en falta, te podrían matar. La chica se llevó la pérdiga mientras Gilín se encaminaba al pie de la montaña. Bajó a un valle. Bajó a un valle. Cogió una piedra afilada para tratar de abrir el candado de los grilletes, pero era tan resistente que no había forma de arrancarlo. Además, le era muy incómodo tratar de hacerlo el mismo. En aquel instante, oyó que alguien bajaba corriendo por la montaña, dando unos ligeros saltos. —Puede que sea Dinca, pensó. Cuando llegó, la chica le quitó la piedra de las manos y le dijo, —Trae aquí, yo te los quitaré. Se postró en cuclilla y comenzó a golpear el candado, pero sus pequeños brazos eran muy delgados y no tenían las fuerzas suficientes. Arrojó la piedra y se inundó de lágrimas. Gilín trató otra vez de arrancar el candado con sus propias manos, mientras Dinca, a su lado en cuclillas, lo sostenía por el hombro. Gilín giró la cabeza a la izquierda, al otro lado de la montaña. El cielo estaba iluminado con tonos rojizos. La luna empezaba a remontar. —Debo atravesar el valle y alcanzar el bosque antes de que la luna esté en lo alto. Pensó. Se levantó y arrojó la piedra. Era preciso comenzar la marcha a cualquier precio, incluso llevando los grilletes. —Adiós, Dinuzca. No te olvidaré mientras viva, le dijo. Dinca parpó los bolsillos de Gilín para echar en ellos unas cuantas tortas. Gilín las cogió. —Gracias, mi querida niña. —¿Quién te regalará, muñecos, cuando yo no esté? —Adiós, añadió mientras le acariciaba la cabeza. Dinca comenzó a llorar desconsalada y, tapándose el rostro con las manos, corrió hasta el monte, saltando como una pequeña cabra. En medio de la oscuridad, solo se podía oír el ruido que producía su collar de monedas. Gilín se persignó y, cogiendo con la mano el candado de los grilletes para evitar que hiciera ruido, continuó su camino arrastrando los pies. Miraba sin parar el resplandor del cielo por el lugar donde iba a salir la luna. Reconoció el camino. Si lo seguía todo derecho, debería recorrer ocho verstas. Debía llegar al bosque antes que la luna saliese. Al vadearse el río, ya empezaba a clarear por el otro lado del monte. Siguió por el valle, la luna aún no había aparecido. Había clareado ya del todo por el levante y una parte del valle cada vez se ponía más clara. La niebla descendía de la montaña y, por momentos, era muy densa. Gilín avanzaba siguiendo la sombra. Aunque se apresuraba, la luna se iba remontando con rapidez. Las copas de los árboles ya empezaban a iluminarse por el lado derecho. Cuando se acercaba al bosque, la luna surgió entre las montañas, iluminándolo todo con una blanca y clara luz, como si fuese de día. Las hojas de los árboles podían verse a la perfección. Los montes se erguían en silencio, como si todo estuviese muerto. Tan solo se podía oír el murmullo del arroyo de lo más profundo del valle. Gilín alcanzó el bosque sin toparse con nadie. Eligió el sitio más oscuro para sentarse un rato a descansar. Al poco tiempo, se comió una torta. Una vez más, intentó quitarse el candado con una piedra, pero tan solo consiguió lastimarse las manos. Así, reemprendió la marcha y, tras recorrer una bersta, cayó totalmente extenuado. Las piernas le dolían, y cada diez pasos tenía que pararse. No tengo más remedio que continuar mientras me quede en fuerza. Si me siento, no me levantaré más. Seguro que no llegaré esta noche a la fortaleza. Así que al amanecer, me acostaré en medio del bosque a pasar el día, para reanudar mi camino cuando anochezca, se dijo. Caminó toda la noche. Solamente se encontró con dos tártaros a caballo, pero los pudo oír de lejos y se ocultó detrás de un árbol. La luna comenzó a palidecer, y faltaba poco para que se hiciese de día, pero Gilín aún no había llegado al final del bosque. Recorreré treinta pasos más y me internaré en el bosque para poder descansar, pensó. Pero cuando intentó recorrer esos treinta pasos, se percató de que había llegado al extremo del bosque. Cuando salió de él, ya era totalmente de día, y ante sí pudo ver como la palma de su mano, la estepa y la fortaleza. A su izquierda, al pie de la montaña, vio también unas llamas que se encendían y se apagaban, columnas de humo y hombres trabajando en torno a las hogueras. Observó con mayor atención y vio los relucientes fusiles de los cosacos y de los soldados rusos, presa de una enorme alegría. Reunió sus últimas fuerzas y comenzó a bajar la montaña, mientras se decía, Y en ese preciso momento, divisó a tres tártaros que se hallaban en uno de los cerros de la izquierda, a unas dos desiatinas de distancia. Al ver a Gilín, se abalanzaron sobre él. Este sintió que su corazón desfallecía. Agitó los brazos y, entre gritos, pidió socorro. ¡Hermano! ¡Sálvame, hermano! Los rusos oyeron los gritos de Gilín. Varios cosacos salieron a cortar el paso de los tártaros a galope tendido, pero estaba muy lejos aún, y los tártaros se acercaban a Gilín. Y los tártaros se acercaban a Gilín. Haciendo un postrero esfuerzo, Gilín recogió los grilletes y empezó a correr hacia los cosacos. Corría, persignándose y gritando como un loco. ¡Hermano! ¡Hermano! Los cosacos eran unos quince. Los tártaros, atemorizados, se pararon antes de llegar a Gilín, que pudo reunirse con los cosacos. Todos los rodearon y le preguntaron quién era y de dónde venía. Gilín lloraba afuera de sí, repitiendo. ¡Hermanos! ¡Hermanos! Acudieron algunos soldados que traían pan, gachas y vodka. Lo cubrieron con un capote y le quitaron los grilletes. Los oficiales lo reconocieron y lo llevaron a su fortaleza. Los soldados se alegraron de verlo y se juntaron todos a su alrededor. Gilín les contó lo que le había pasado resumiendolo con estas palabras. De esta manera es como he marchado a mi casa para casarme. Mi destino, sin duda, no es ese. Gilín se quedó sirviendo en el Cáucaso. Al cabo de un mes, rescataron a Costilín por cinco mil rublos. Cuando llegó, se encontraba medio muerto.